Música Amigos, se les está haciendo una atenta invitación No, no se pierdan la promoción amigos ¿De cuánto por ciento? Casi del 50 No, dime bien porque si no Del 50 por ciento Ok, grábale Del 50 por ciento y que nos sigan en Facebook como Tonali Veracruz Ok, sigan Tonali Veracruz en nuestras redes En Facebook como Tonali Ay wey, Tonali ¿Qué? ¡Cárcel! Tú me dices Síganos en Facebook como Tonali Veracruz Denle like a la página Y suscríbanse amigos Nos vemos ¿Y su adiós? Ok, va Ya saben amigos los que no se han suscrito al canal Por favor suscríbanse Denle like a la página Compártanla con todas sus amistades Ahora también compartan la página de Tonali Veracruz La que encontramos en Facebook Nos vemos Hasta la vista baby Adiós Adiós Sigan Tonali Veracruz En Facebook como Tonali Veracruz Eso es todo por esta ocasión amigos Nos vemos Y como siempre Me despido de ustedes Diciéndoles Adiós 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 Gracias por ver el video.